¿Usted es la rica que tiene plata y roba en el cobolleto? ¿Usted eso le permite a ustedes poder jugar con la vida a las personas? ¿Y a quién? No, no, no. Autoridades de tránsito, policía y administración distrital realizaron una jornada de registro y control antes de que se llevaran a cabo las caravanas ilegales este jueves en la ciudad. Con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría del Interior a través de gestores de convivencia, a través de control y vigilancia de revisión de papeles, de cumplimiento de las normatividades de tránsito, se hace un ejercicio en principio de control previa, desarrolla de actividad de encuentro de los famosos piques ilegales. Esta actividad culmina en poder generar un encuentro con las personas que realizan las caravanas los días jueves en Barranca Bermeja y, por supuesto, establecer un diálogo para hacer el llamado a la conciencia del respeto por la vida, del cuidado de los unos y de los otros, y de revisar junto con los jóvenes qué es lo que está pasando en Barranca Bermeja. En este encuentro, las autoridades hicieron el llamado a los que participan en estas caravanas para que tengan respeto por su vida y la de los demás. Contarles que tenemos un 200% de aumento de llamadas en el 1, 2, 3 los días jueves, que de 6 a 10 de la noche se aumentan los índices, los números en hurtos a personas gracias a las diferentes caravanas que se realizan, y, por tanto, que se ha dejado un saldo de tres personas muertas por ocasión de la irresponsabilidad en el exceso de velocidad que presentan estas caravanas. De manera que ayer se hace un ejercicio de concientización y de control en el que podemos tener como resultado la no realización de la caravana y el respeto macro de la vida de cada uno de los jóvenes. Con este ejercicio de concientización y de control, se logró que este jueves no se llevara a cabo la realización de esta caravana o piques ilegales en Barranca Bermeja.